Música El cielo resplande Música Por último síganme en mis redes sociales que es de buena suerte Siempre que digo esto la gente comenta Pato me encontró un trillón de dólares en la calle La morra que me gusta me ama Así que yo que ustedes lo haría Vamos a comenzar Como pueden ver en el título hermanos creadores de contenido Siempre hacemos videos de jugadores profesionales Siempre decimos que clics esto, que mongran el otro, que buga esta cosa Vamos a dejar por un lado los jugadores profesionales Vamos a dejar aquellos hermanazos que les está sudando el culo Mientras están jugando de tanto que están concentrados Y vamos a ir a ver a jugadores de contenido Creadores no Esos que hacen videos divertidos como el gorila soviético Uyuyuy que comedia, que risa Pero bueno Vamos a dejarnos de tanta guágora hermano Y vamos a comenzar con mi top de creadores de contenido No está ordenado de peor a mejor El único que está en el primer lugar Y porque se lo merece Lo vamos a ver a continuación Pero los demás están ordenados Porque me gustan Y los veo a todos Así que si no está tu creador de contenido favorito Asegúrate de comentarlo Ya que estamos en un momento en el que la gente está enfermita y se está muriendo Entonces mejor quédate en casa Lávate tus manitas antes de ver el video Y ve a la caja de comentarios a descubrir nuevos creadores Para que no te aburras en esta cuarentena Así que vamos a comenzar Recuerden que esto es 100% mi opinión Los que a mi me gustan Así que comenta tus favoritos El primero que vamos a ver en esta lista es AlexPH Con este tipo puedes ver muchísimos videos informativos Acerca de la historia del juego Puedes ver la conspiración de que Maidas es Jonesy Pero con una inyección de oro y de Antrax Puedes ver también muchísimos más videos Que te hablan acerca de la historia Así que AlexPH es el crack Si quieres saber un poco más de la historia Él es el historiador crack del Fortnite Tiene muchísima calidad Te lo recomiendo muchísimo Así que este tipo sabe todo de conspiraciones iluminatis del Fortnite Y te recomiendo ir a verlo AlexPH es nuestro primer creador de contenido El siguiente creador de contenido Esta gran persona que se hizo famosa por aventarse un jame jame ja Y después se hizo famosa también Porque Gref es una persona igual de humilde que el bicho Panchita, Panchita la suscriptora de Gref Que se aventó un jame jame ja para jugar con él Después todos vieron que era buena Y a partir de ahí se creó su canal Después Gref fue hasta su casa Y le regaló un control Porque Gref es humilde como el bicho Entonces yo he visto su canal Veo sus videos constantemente A veces no hace tanto de Fortnite A veces hace tags A veces hace alguno que otro videito Pero siempre tiene comedia Y aparte ¿Por qué no la vas a seguir? Si es una super saiyajin Es una crack de la vida diaria Que te recomiendo muchísimo Buena calidad, buen humor Y tiene gameplays bastante buenos Recomendado el canal de Panchita Como nuestro siguiente creador de contenido En este topo En el siguiente hermanos Tenemos unos cracks Que yo conocí Porque Drip los hostea en Twitch Y bueno Coaching Gamers Unos cracks para los retos Si tú quieres saber Que pedo con los retos Guías para subir de nivel Guías para hacer todo Guías para respirar Guías para dormirse Estos cracks son tus personas Porque ellos hacen muchas guías Y también los retitos Así que para mantenerse informado Por ese lado del juego Están bastante bien Te los recomiendo muchísimo Son unas fieras del horizonte Están mamadísimos Así como el gato Yo creo que si el gato mamado Y estos güeyes se pelean Ganarían ellos O explotaría el mundo Lo que pase primero Así que Coaching Gamers Como nuestros siguientes creadores de contenido El siguiente hermanos Un canal impresionante Para memes Un canal para que te vayas A echar las risas Para que vayas a vivir El momento Pana Cejo Un crack Que tal vez no es tan activo Ni sube muchos videos Pero cuando lo sube Son una joya Son el pináculo De la comedia Son una explosión De risas Así que te los recomiendo mucho Como te digo Los videos de Cejo No salen muy seguido Pero se avienta Unos buenos memes Unos memes Que dices Buenardo Tu meme Hermano Porque son bastante cool Te digo No sube muchos videos Pero cuando lo hace Es una explosión De sabor Y diversión Te lo recomiendo mucho Igualmente recuerden Que todos los links Los encuentran En la descripción Así que En descripción está El canal Del hermanazo Cejo Le mandamos un fuerte abrazo Del gorila soviético Y vamos con el siguiente creador Nuestro siguiente creador Hermanos Hermanazo del gorila soviético Nos ha comentado videos Nosotros le hemos comentado Nos hemos dado abrazos Nos hemos besado El buen Chuy Mine Tenemos Al crack De la serie Lo que tu skin favorita Dice de ti En el siguiente puesto Aparte de subir fornique Se avienta luego Unos buenos videos De minecraft Y de muchas cosas más Así que Si algún día Te aburre mucho el fornique Pero quieres tener Un buen humor Ve con el buen Chuy Mine Aparte de que se avienta Videos de todo Aparte de tener Su serie De lo que tu skin favorita Dice de ti Tiene Una Compilación De cuando sale Una nueva temporada Lo sube con memes Y hace shitposting Que entonces está Impresionante Después hace videos Que son como más Con gameplay Y así Te la vas a pasar muy bien Te recomiendo mucho A Chuy Mine Héroe de la vida diaria Y si van a verlo Mándenle un saludo De parte del hermano Gorila Soviético Un abrazo Chuy Mine El siguiente El siguiente hermanos Ya llegando al final Tenemos a alguien Que está Mamadísimo Y bueno Es la marmota espacial Este lugar Tenía que estar aquí Porque es mi amiguito Y nos damos muchos abrazos Y nos queremos mucho Así que tenía que estar aquí Realmente Este puesto Está vendido Así me pagó Para que lo pusiera En el video Y como somos buenos amigos Acepté La marmota espacial Si ustedes no conocen La marmota espacial Es prácticamente El humor del gorila soviético Videos al estilo Del gorila soviético Gracia del gorila soviético Pero en otro canal Comentado con Skiller Que también es parte Del gorila soviético Así que es como Como Despacito 2 Pero en otro canal Que también tiene Muy buenas ideas Muy buen humor Y te lo recomiendo Bastante Un canal Crack de la vida diaria Que debes de ver La marmota especial En nuestro siguiente puesto Que es El número 3 El número 2 Tenemos A un crack Que no podía faltar Estaba obligado Que estuviera Es de mis favoritos Tenemos al buen Afroboy Al buen Hiper Al canal Más estereotípico Bromeas Es un papucho Su cara parece tallada Por los mismos ángeles De YouTube El buen Hiper Y digo esto Porque su serie Más famosa Es Estereotipos De las skins Uno de los videos Más cagados Que he visto Y que son Trascendentales Estos videos Ya que marcaron Un antes Y un después En la creación De contenido Cuando estamos Hablando De Fortnite De igual manera Es hermanazo Del gorila Soviético Porque hace Muchos meses Subí un video Donde citaba Otro video Del buen Y a partir Y a partir de ahí El crack Me comentó Y somos Amiguitos Así que te mando Un abrazo Hiper Si estás viendo esto Te recomiendo Muchísimo Porque eres La polla Últimamente Está haciendo videos De shows De moda Así que si ustedes Quieren participar O quieren ver Que pedo De que se trata Son videos Bastante graciosos Y tiene Alguno que otro Sketch Hecho en el fornique Así que Se los recomiendo Muchísimo Hiper Que aparte El wey En la vida real Está mamadísimo Y probablemente Si agarra mi cabeza Rompa mi cráneo Solo con cerrar la mano Hiper En nuestro puesto Número 2 En el puesto Número 1 Alguien que estaba Obligado Alguien que si no estaba Todos me iban A odiar Y es cierto Que lo veo Bastante seguido Tenemos Altito Gref En el puesto Número 1 Muchos dirán Pato ¿Por qué Altito Gref? Y déjame decirte Hermanos Si no conoces Altito Gref Vives debajo De una piedra ¿Quién no conoce A Gref? Yo lo conozco Porque subía Sus videos De Advance Warfare Desde ahí Lo conocí Después Hice videos De zombies Y él veía Mis guías Para hacer Sus mapas Bueno o sea Para poder jugar El mapa de zombies Momentos bastante emotivos Si Diagallo Encontró La parte del directo Donde Gref Está viendo mi video Van a ver Un momento Muy emotivo En mi vida ¿Cómo hacer El misterio de Blue De Death? Guía fácil Venga vamos Pero bueno El Tito Gref Está aquí Porque siempre Está marcando Historia Siempre está Marcando tendencia Siempre está Haciendo algo Nuevo Este cabrón Y yo me pregunto ¿Qué tan mamado Tiene que estar Tu cerebro Para que no se te acaben Las ideas Y siempre salgas Con algo impresionante Y Gref Incluso el cabrón De verdad Espero que les haya gustado Mucho Que hayan Dicho Ese lo veo yo también Pato Tienes unos gustos Impresionantes Y si no está tu creador Coméntalo Porque estamos En momentos de cuarentena Quédense en su casa Vean creadores de contenido Que van a estar aquí En los comentarios Y en la descripción Porque si no Se van a enfermar Hermanos Y yo no quiero Que se enfermen Yo los aprecio mucho Soy su amigo Así que Pues si Eso sería todo Por el video Hermanazos Espero que les haya gustado Mucho Recuerden que en redes sociales Aparte de mis redes sociales Están Las de Diego Gallo Y las de Pablo Que son editor de video E imagen Si te quieres dar una vuelta Son personas Bastante agradables Que yo quiero mucho Y pues nada gente Espero que les haya gustado El video Y los veo En el siguiente Adiós Adiós